Debido a la situación económica que viven decenas de familias de Izúcar de Matamoros, los comerciantes del mercado señalan bajas ventas. Sí, bastante señorita. La gente tiene miedo, no se ha recuperado todavía de lo del terremoto. A eso se debe, no mucha venta. El viernes igual, apenas ahorita empiezan a recuperarse las ventas, pero muy poco, es muy escaso. No, tampoco. A como son las ventas, no, son muy escasas. ¿Se han visto afectados ahorita? Sí, claro que sí, mucho. En las ventas han bajado demasiado. Pues están muy bajas, desde entonces estaban bajas, pero desde ese día bajó mucho más todavía nuestras ventas. Yo pienso que no, nada más aquí nosotros, todos nuestros compañeros de acá adentro y afuera, todo está, sí, muy bajo. Sí, muy bajo y sí estamos muy afectados por lo del sismo y pues trabajando aquí con miedo. Destacan que las autoridades les dieron a conocer que tras la revisión correspondiente, el mercado no presenta afectaciones. El comentario que nos hicieron que está en condiciones, por eso se abrió. Inclusive creo que hubo una molestia de que, ¿por qué lo habían cerrado un día? Que nadie había autorizado, pero pues por seguridad de nosotros y de las personas que vienen a hacer el favor de comprar, pues es lógico, ¿no? Que tiene que haber seguridad. Y sí, ya el jueves se abrió. Pues sí disminuyó mucho, apenas le digo que empezamos a tener afluencia de nuevo en el mercado. Poca, pero... Los vendedores piden a los encargados del mercado, se brinden pláticas y talleres para saber cómo reaccionar ante un sismo, además de que se marquen las salidas de emergencia. Sí, es que es necesario, señorita, tener esas reuniones, esas pláticas con autoridades de protección civil, más que nada, que nos den una orientación o que nos pongan rutas de evacuación, porque pues no las tenemos, en sí no las tenemos. No hay letreros. No hay letreros, no hay nada, o sea, tenemos que, a la voluntad de Dios, tenemos que salir a ver por dónde. Pues yo digo que sí, ¿verdad? Pasar preparados en caso de una emergencia. Pues, ahora sí que todos, ¿verdad? Asustados y preocupados por nuestros hijos que estaban en la escuela y nosotros acá trabajando, pero, pues, después salimos y la salida... Pues, ahora sí que buscamos las salidas que tenemos, pero, pues, había peligro. Por cualquier salida que tú salías, era que había peligro. Salías aquí afuera, donde es San Juan de Dios, y mirabas cómo se estaba cayendo. Tenemos otra salida que era aquí a Santo Domingo, igual, mirabas que se te caía. O sea, todas las otras salidas, ahora sí que sí, se nos vio muy complicado, porque sí, y toda la gente se quedaba ahí, en la salida del mercado se quedaba, porque tenía miedo salir del mercado, y tenía miedo quedarse dentro del mercado, porque tú mirabas que se te venía el mercado. Y tratabas de salir afuera, y mirabas que las casas estaban cayendo. Ninguna, pues, sí, que nos vengan a dar alguna plática, para que nosotros tomamos esas medidas de cómo, pues, la verdad que no sabemos, no sabemos cómo salir de acá, de nuestro mercado, cómo... Ahora sí, sí, la verdad sí, necesitamos que nos vengan a dar una orientación, una plática de cómo hacerlo en estos casos, que si se llegara a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!